Las empresas de Castilla-La Mancha lograron facturar en 2016 más de 6.500 millones de euros en exportaciones, batiendo su propio récord. Hemos dado un paso fuerte también en el crecimiento de nuestras exportaciones y en el aumento de competitividad en los mercados internacionales de nuestras empresas y sobre todo porque además el comportamiento de nuestras exportaciones triplica el crecimiento del conjunto nacional. Porque en el total del país las exportaciones han crecido en un 1,9% y en la región lo han hecho en un 7%. Buenos datos para las empresas de Castilla-La Mancha, pero en concreto hoy también llegan buenas noticias para las cooperativas. El Ejecutivo Regional llevará a Consejo de Gobierno en marzo la toma en consideración de la reforma de la Ley de Cooperativismo Rural. Estamos trabajando en una ley que va a desarrollar tanto la microempresa cooperativa como la empresa cooperativa de ámbito rural con la finalidad de darle un mayor empuje a una figura que ya establecía la ley pero que no se ha desarrollado. Además también el próximo mes se recuperarán líneas de ayudas para este sector que suman 850.000 euros. En Castilla-La Mancha, 2.000 empresas son de economía social con 16.400 empleados. Hoy Toledo acoge el Consejo Rector de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado y anuncian que en junio traerán a la región su Asamblea General.